¡Cuidado! ¡Ya llegó! ¡El revólver más rápido de la frontera! ¡Mario Moreno Cantinflas! ¡Por mis pistolas! ¿Y esto qué es? Esto es hacer un chilito para que haga usted su chile con carne. ¡Oh, pero esto se ve mucho caliente! ¡No, no, no! ¡Nomás le da sabor al caldo! ¡Ándele, déle una mordidita! ¡Ándele, ándele, ándele, ándele! ¡No le tenga miedo, aunque lo vea colorado! Impulsado por la sangre audaz de sus antepasados, cruza la frontera para vivir su gran aventura. Y no se puede quejar. Enseguida encuentra amigos. ¡Ay, Diosito santo! Voy a quedar tan chamuscado que a lo mejor ni me reconocen. A los que corresponde con las más finas atenciones. Ojo por ojo, diente por diente. ¡Ay! Así dijo la muda y se tragó el chicle. ¡Por mis pistolas! En el más original de los duelos del oeste. ¡Vamos, Frank! ¡Mira, Frank! ¡No me encuentras! ¡Mira! ¡Te canto, te canto! ¡Mira! ¡Nunca te han banderillado, Frank! ¡Se me hace que eres manso! Acá estoy, acá estoy, Frank. ¡No me pierdas! ¡No me pierdas! ¡Franquito! Si quieres vamos a ser amigos. No seas precipitoso. Lo dejamos pa' mañana. ¡Que se nos pase la muina! Cantinflas le hará reír hasta llorar en Por Mis Pistolas. ¡Música! ¡Acción! Por Mis Pistolas. Una superproducción de Posa Films Internacional Sociedad Anónima dirigida por Miguel M. Delgado distribuida por Columbia Pictures.